Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es su revista dominical Manantial de Intralenas y el día de hoy hablaremos de la felicidad y para hablar de este tema tan interesante tenemos la presencia de Jorge Enrique Escalona del Moral, Mari Carmen Delfín Delgado y nuestra invitada especial de este día que es Lupita Castillo. Bueno, bienvenidos todos ellos a esta emisión. Muchas gracias. Y bueno, pues hay que disfrutar. Decían que la felicidad no depende, un psicólogo decía que la felicidad no depende de otra persona sino de uno mismo, ¿no? En una pareja no puedes decir es que tú me haces feliz. No, esta persona no te hace feliz. O sea, uno está del lado de esa persona. Y bueno, son muchos los conceptos que se hablan de la felicidad y pues estamos aquí para ser felices y disfrutar, como dice la gente que toma las gotas, las últimas gotas de la felicidad. Cuando me hacía la botella, que todo a todo hay que sacarle las últimas gotas de la felicidad. Lupita, ¿qué piensas de esa felicidad? Es tan anhelada la felicidad, tan buscada, tan ansiada, a veces tan polémica. Estamos en miles de lugares. Por ahí me recuerda una frase que ayer estuve por ahí analizando de un filósofo y maestro indio. Y él preguntaba cuál es el secreto de la felicidad, o le preguntaban que cuál era el secreto de la felicidad según su óptica, ¿no? Y bueno, él contestó que tener la seguridad de que cada día estaba mejorando de alguna manera y que estaba incrementando su valor personal para la familia, para sus amigos y para la gente que la rodea. Y a veces eso es lo que pasamos, pasamos la vida buscando la felicidad en todos nuestros sectores y hay un sector que a veces descuidamos que la felicidad está, como decía Mari Carmen, desde nosotros mismos. Y bueno, a veces somos muy proclives a reír. Recordemos, hace rato también platicaba yo con mi compañero de vida esa parte, ¿no? Que la sonrisa, la alegría, eso contagia mucho y genera mucho, dicen que médicamente hablando, también genera la felicidad y esa adrenalina que todo el cuerpo como tal, como humano necesitamos. Así que la felicidad, pues es una palabra tan corta y tan abarcativa y que desde que existe la humanidad, andamos tras ella. Se deja encontrar a veces, a veces, a veces no sé, a veces nos juegan trampas por ahí porque anda dentro de nosotros y nosotros andamos buscándola afuera de, pero esa es la tan anhelada de la felicidad. Creo que ya se riza diario, ¿no? Perfecto. Enrique, ¿qué piensas de lo que dice Lupita acerca de esas metas de la felicidad? Fíjate, voy a retomar un poco lo que dicen los tres, coinciden. Voy a usar la óptica fundamental de estas grandes tradiciones orientales. Tú lo dijiste muy bien, confundimos la felicidad con la alegría y la felicidad no es la alegría. Estas y estas, estos, voy a, no, no de religión, estas tradiciones orientales dicen que hay dos tipos, la felicidad genuina y la felicidad temporal, por lo que creemos que es felicidad, la confundimos. Es decir, creemos que el placer y la alegría es la felicidad y no lo es. Dice, es el error más común confundir la felicidad con el placer y la alegría. Dice, los que esperan la felicidad y son ancian placeres, riqueza, gloria y poder y heroísmo, son tan ingenuos como el niño que intenta atrapar un arco iris para hacerse una capa. Normalmente creemos que esta parte temporal, esta cuestión material, es la felicidad y no es así. La felicidad coincide en la mayoría de los estudiosos de la felicidad y del bienestar. Voy a mencionar solo algunos como referente. Jorge Bucay, Eduardo Ponset, Giseis Mijali, Eduardo Tony de Melo, Ramiro Calle. Sí, últimamente hay un gran estudio de la felicidad. ¿Por qué? Porque el hombre está buscando siempre la felicidad. Todos coinciden en un punto. Uno, la felicidad implica una paz interior. Y como decía Mari Carmen, de algún modo, y Lupita, es una decisión personal. Segundo, además de que es la paz interior, tiene que ver con un estado de plenitud. Y vuelvo otra vez, dicen, cuidado con la felicidad temporal, porque lo que hacemos con la felicidad temporal es creer que lo externo es lo que nos genera felicidad. Y le damos a las cuestiones materiales o al otro, este carácter permanente. Ponen un ejemplo, un vaso de agua de limón. Cuando yo tomo un vaso de agua de limón, me parece sabroso y delicioso. Pero no es que el vaso de limón por sí mismo sea un objeto de bienestar, de felicidad, de sabor. Quien le dé ese carácter eres tú. Llega un momento que a lo mejor no tienes sed y ese vaso de limón no va a tener esa propiedad. Tú le das esa propiedad. Al igual que en el sentido de los amorosos. No es el otro el que me hace feliz. No es el otro el que tiene las propiedades de la felicidad para que yo lo sea. Soy yo quien lo decido. Claro, no solo él, pues. Y entonces a todos estos aspectos les damos un carácter permanente cuando no lo son. Son temporales. De ahí que en una relación amorosa, por ejemplo, cuando termina, tú le diste el carácter de permanente y dices, ay, cómo sufro si me hacía feliz. No, el que le daba ese carácter eres tú. Los psicólogos le llaman percepción selectiva positiva. Es decir, no veo las partes negativas del otro y solo veo las positivas porque estoy enamorado. Bueno, finalmente la felicidad es más que eso. Tiene que ver, no es alegría. La alegría es parte de, pero también la tristeza, el enojo. Y bueno, voy a recomendar un libro enorme hecho por el hombre más feliz del mundo. Los científicos lo probaron. Se llama En defensa de la felicidad y lo escribe Mathieu Ricard, que es un monje. A Mathieu Ricard una ocasión le hicieron, le pusieron así estos, estos, ¿cómo se llaman? Diodos. Diodos andan en la cabeza para medir la felicidad. El hombre empezó a meditar y en la meditación logró un índice mucho mayor, digamos, de plenitud que alguien normal. Hace cuenta, si alguien normal llegaba al número 10, él llegaba al 150, 200 meditando. Hay quienes consideran que la meditación y esta te va a llevar a la paz interior. Por allá hay algunos, voy a mencionar a otro durante la charla, iré a unos cuentos o textos. Pueden consultar en YouTube al psicólogo Eduardo Calixto. Eduardo Calixto es un neurólogo estudioso del cerebro y habla precisamente también de esto, de esta felicidad. Y bueno, en esencia, uno, la felicidad no es alegría, es, diría Mathieu Ricard, es más que eso. La felicidad, este, Díez de Array Lama, es el objetivo de la existencia. Es un estado adquirido de plenitud subyacente en cada instante de la existencia y coinciden en que tiene que ver con la paz interior. ¿Y qué es lo que todos los estudiosos? A mí, en la paz interior, coinciden en que la felicidad está en servir y ayudar a los demás. Hay un documental que se llama La teoría sueca del amor, pueden verlo en YouTube, donde vamos a comparar dos sociedades. Pese a que la felicidad, según la ONU, los países más felices están en Noruega, Dinamarca, Finlandia. En este documental veremos cómo comparan a Suecia con una región muy pobre de África y parecía y parecía y se muestra que los más felices es esta región pobre y marginada precisamente por esta asociación, por esta unión comunitaria, por estos lazos y por esta búsqueda de servir. Por el momento es mi comentario, en un momento más les contaré cuentos respecto a la felicidad y hablaremos también de hoy se mide en las organizaciones, en las empresas, el grado de felicidad de los colaboradores. Fíjate que cuando hablamos de las metas y de por qué alguna gente, no importa que estuviesen viviendo con muchas carencias, son felices. Y se debe también a las metas, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene muchas, todo, tiene todo. Tiene dinero, tiene salud, tiene una pareja o no sé, o tiene hijos. Todo lo necesario para tener felicidad y no lo son. Y se debe a las metas, ¿no? También uno se fija metas, mucha gente se fija metas casi imposibles de conseguir, ¿no? O sea, yo quiero hacerme mi meta de que me quiero sacar la lotería de Estados Unidos para tener cantidades de dinero. No sé para qué, ¿no? Pero esa es una meta casi imposible, ¿no? Quiero comprarme una gran casa en la playa. Y no tengo ni los recursos, ni... Es una ilusión, pero es una meta que yo quiero, pero no la tengo. Entonces, o sea, existe una frustración por no lograr ese objetivo. Entonces, pues no hay una felicidad plena porque lo que yo quiero y que creo que la puede causar, pues es una... Es algo que es muy difícil de lograr, ¿no? Sin embargo, hay... Jorge Bucay... Voy a retomarte ahí. Jorge Bucay llama a esto la teoría del oso menso. ¿Y qué es la teoría del oso menso? Es... O... O... ¿Quieres algo? ¿Quieres la lotería? ¿Quieres un coche? ¿Quieres una mujer hermosa? ¿Quieres una gran casa? O... Obténlo. Lucha. Haz lo posible. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. Alcánzalo que quieres. Y lo vas a lograr. Entonces, lo tienes con la O. Ya lo intentaste. Ya lo buscaste. No se logró. Entonces, viene la S. Sustitúyelo. Ya lo... No lo conseguiste. ¿Con qué lo puedes sustituir? Existe. Busca cómo sustituirlo. No. Y dices, no, pues es que no lo... No lo puedo sustituir. Bueno. Entonces, olvídalo. No lo puedes obtener. Ya hiciste lo posible. No lo puedo sustituir. Olvídalo. Sí. Mi idea... Cambia tu meta. Mi idea era en el... Mi idea era en el sentido de... De la... De las metas. De las metas que te... Que te... Eh... Propones en la vida, ¿no? Por ejemplo, si tú te fijas una meta más pequeña y que te puede crear un estado de plenitud y de alegría, entonces, bueno, pues estás del lado de la felicidad, ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, si tú te quieres comer un helado riquísimo, pues tú vas a donde está la heladería y te compras tu helado delicioso y te lo comes y te sientes satisfecho. Y fue una meta que tú... Es un objetivo que tú te trazaste, es una meta pequeña y lo lograste. Entonces, esa meta te genera ese... Esos momentos de felicidad. Entonces, así, ¿no? Quieres, este... Tienes ganas de ir a comer, este... Un caldo de pescado riquísimo, ¿no? Y este... Con una cervezota así grandota que esté sudando en la canija y... Y este... Y tomarte... Bueno, eso a mí me gusta, ¿eh? Lo que a mí me puede gustar, a otro no le puede gustar, ¿no? Esa felicidad que yo puedo tener, habrá quien para él o para ella no sea un momento de felicidad. O sea, ahí la felicidad es muy individual. Pero regresando a los países que... Donde la escasez es muy... Pues lo característico. Pues el tener una meta pequeña y lograrla, Este... Genera esa felicidad, ¿no? Entonces, por eso es de que hay gente que no tiene gran riqueza, Pero tiene... Pero es feliz con la vida, es feliz con ella misma. O sea, eso era un poco la idea que yo, este, quería desarrollar. Mari Carmen Delfín, ya veo que quiere hablar y no le estamos dejando. Y entonces, pues... Sí, yo también. Y la que se tiene que retirar, ella que hable. Bueno, ya estoy feliz porque ya estos dos hombres me dejaron hablar. Es un momento de felicidad. Felicidad para mí. Ya te voy, Mari Carmen. Que lo voy a disfrutar. Y bueno, pues ya la felicidad, como dices, es relativa, es utópica. Es dependiendo de cada persona, de cada cerebro, de tu situación. Este, que es como te haya ido en la vida. Y bueno, este, eso que hacías de comer un helado, de tomarte una cerveza sudada, la canija, como dijiste. Esto, este, te hace liberar la hormona, las hormonas de la felicidad, la dorfina, serotonina, dopamina y oxitocina. Estas son las hormonas del cuarteto de la felicidad, dicen los neuropsicólogos, que es lo que te hace feliz, porque se libera un abrazo, un helado, un caldo, un pozole, que a Enrique le gusta mucho. Eso, eso te libera hormonas, esas hormonas que te hacen sentir muy, muy, muy feliz. Y bueno, la felicidad desde la antigüedad se ha visto, no es una cuestión. Pues sí, hoy hay muchos psicólogos, muchos neurólogos, neuropsicólogos, que es otra rama nueva. Precisamente, entonces, comportamiento humano y sobre todo la felicidad, ¿no? Y pues desde épocas remotas, Seneca habla mucho sobre la felicidad. Y él dice que la vida feliz es lo que conforme por la naturaleza, lo cual no puede suceder más que, primero, el alma está sana y en constante posesión de su salud. Sí es cierto, o sea, para ellos el alma era el factor principal, lo que te movía. Y al tener salud es el primer punto para estar feliz. Y el segundo punto, que sea energética y ardiente, magnánima y paciente, adaptable a las circunstancias, cuidadosa, sin angustia de su cuerpo y de lo que pertenece. Atenta a las demás cosas que sirven para la vida, sin admirarse de ninguna. Si usa los dones de la fortuna sin ser esclava de hechos. O sea, tienes que ser, pues, una persona inteligente, razonable. No apasionarte, ser positivo, dice aquí, energética y alarma energética al viento. O sea, tener siempre las ganas de hacer las cosas, pero sin apasionarte. Porque muchas veces cuando uno se apasiona es cuando te frustras de no ver realizadas tus metas, tus puntos, a veces tus caprichos, tus deseos. Y ves cuando la felicidad se ausenta. Lupita, te estamos pensando en que te vas a retirar pronto. Todavía tengo por aquí, estoy esperando un mensajito, todavía tengo tiempo. Sí, es cierto, todo lo que están mencionando ustedes es muy cierto. Y es como que un todo, no un porcentaje, la felicidad, el estado interior, el estado exterior, lo que nos rodea. O sea, la felicidad no le podemos cargar todo un porcentaje, ¿no? Es todo lo que engloba el 100%. Por ahí decía Charlie Brown que cualquier cosa que ames, eso también te da felicidad, ¿no? Y también puedo aterrizar esa frase a las etapas de nuestra vida. Porque por decir a un niño, no es lo que a nosotros. A un niño con que le dé un juguete, uno pues ya es feliz. Ya se ríe, ya está tranquilo. Con que le des, en el caso de un bebé, dale su mamila, dale su lechita, atiéndelo, tenlo limpio. Y el niño es feliz, o sea, duerme, se ríe, está tranquilo, hace generar. Incluso el niño nos da. En la etapa temprana, en la primera etapa, la felicidad de un bebé es lo que le genere, por decir así, lo físico que le demos, ¿no? La atención que le da el papá. Conforme el niño va creciendo, va pasando otras etapas y va entrando en que ya el alimento físico no le es todo. Ya empieza a necesitar cosas externas para estar contento, para estar alegre. De ahí llega la etapa de la adolescencia. Y díganme si no pasamos por esa etapa que, ah, cómo nos daba felicidad el primer amor. Y no, 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 o sea, no importaba quién era. El chiste era que nosotros estábamos enamorados del amor. Y eso nos provocaba felicidad. Pasamos esa etapa también y llegó la etapa de los casorios, de que ya nos casamos, de que ya vivimos con alguien más. Y entonces aterrizamos la felicidad de esa manera. Y llegan los hijos. Y ahorita cuando entramos, que puse yo la foto de mis nietos. No, pues, o sea, a mí eso me produce a bastantísima felicidad, ¿no? Con vivir con mis nietos, saber la bendición que tenemos de que yo les digo a mis hijos, ustedes son mi eternidad. Porque a través de ellos uno sigue viva. A través de mí, mi madre, mis abuelas, mis bisabuelas, a través de ellos, todo el linaje. Entonces, creo que también pudiéramos aterrizar esa frase de Charlie Brown, que conforme la etapa que vivamos, las circunstancias que nos producen felicidad son muy diferentes. Todavía nos falta otra etapa. Todavía nos falta esa etapa de los jóvenes de edad demasiado acumulada, ¿no? A los 70, a los 80, esperemos llegar a esa etapa y sabremos qué nos causa felicidad. A lo mejor la salud física, a lo mejor la salud, tener una salud física, un grado de salud física en esa etapa de 70, 80, para nosotros va a ser la felicidad, el abrazo, el beso de un nieto, qué sé yo. Entonces, la felicidad, desde que nacemos hasta que discurrimos esta vida, va pasando por etapas. Y lo que amemos es una parte fundamental, porque como comentó María Carmen, genera en nuestro cuerpo todas esas hormonas que nos producen ese estado. Aunque bueno, también dicen que lo apasionado, cuando somos muy viscerales, es cuando de repente brincamos a la otra etapa. Pero bueno, creo que en parte de ese es mi comentario en relación a las etapas que el ser humano vive y lo que le produce felicidad. Muy bien. Lupita, otra de las cosas que nos generan la felicidad, pues también es cuando se nos reconoce, ¿no? Cuando se nos reconoce por el trabajo que hacemos, por el sexo incluso, ¿no? Por ser madre o por ser padre, este mañana es el día del padre y yo estoy seguro que muchos de los padres, pues tendrán ese día de estar felices, ¿no? Aparte de muchos otros. Hiciste un texto muy bonito sobre la felicidad, si no los quieres compartir, si fueras tan amable. Pues sí, ahorita se los voy a compartir aquí. Este texto lo escribía para los papás especialmente, bueno, específicamente para mi padre, para papá Neto. Parece terrible y tremendo papá Neto que agradezco tantísimo que me haya heredado ese don de ser alegre y de reír y de reír, de reír. Porque se supone que con los hijos, con el paso del tiempo, somos la fuerza de los padres, ¿no? Ellos se apoyan en nosotros, pero muchas veces yo a veces pienso, ¿Quién le da más fuerza a quién, no? Porque papá Neto me da una fuerza tremenda cada día que bajo las escaleras y me dice, ¿Cómo amaneció la mujer más preciosa del mundo? Imagínense, ¿no? Entonces es un gran aliciente tener a papá Neto aquí. A todos los ausentes, a todos los presentes, con mucho gusto, con mucho cariño. Ritual de almas, seres de nácar, de café pintando el cielo, que se atreven a tomar el cauce de sus espíritus, horadando en sus tinieblas para encontrar el tono inigualable de un magistral pentagrama sin fin. Un siglo de manuscritos tachados por tabúes, mitos y la implacable levedad del ser. Las fotografías amarillas pintineando el deslucido paso, luchando por guardar los rostros que tú llevas en la memoria del corazón. En días como estos, regreso al cosmos. Urgo en sus brazos, en la infinitud de la luz. Llamo patrias a la herida, a las heridas del alma. Historia tallada, horadada entre las texturas de ojos ajenos y propios. La pragmática y longeva noche es un bálsamo en la eternidad. Todo lo fatal es instantáneo cuando existe quien transforma la dicha en destino. Sé que la eternidad es nuestra cuando en sus ojos contemplo la brújula del amor. Gracias Padre, tu sonrisa es el crisol ante los sueños de cada solsticio. Los instantes de la vigilia al alba. Los cantos del espíritu en cada latido. Tus huellas en la parsimonia de mis pasos. Eres el acertijo que me resuelve. Para todos ellos, para todos ellos y para Papá Neto en especial. Muy bien. Enrique, platícanos acerca de los libros que hablan de la felicidad, de los pensadores, de los filósofos. Como el Dalai Lama, ¿no? El Dalai Lama tiene también un libro que habla sobre la felicidad. Y así se llama, creo, ¿no? La felicidad. Y por ahí lo tengo y dice que lo más importante en la vida es ser feliz, ¿no? O sea, que siempre, como decía Lopita, el hombre va en busca de esa felicidad todo el tiempo, ¿no? Este, por esa satisfacción. Pero también como tú decías, ¿no? Este, no confundir placer, este, alegría momentánea con un estado de equilibrio donde se encuentra la felicidad. Adelante. Adelante, Lito. Voy a retomar varios aspectos. Discúlpenme, pero es que me encanta hablar de este tema. Lo difícil es practicarlo. Hablabas del helado. Dice Nietzsche, cuando hay, cuando existe un porqué para vivir, no importa el cómo. Y esto lo retoma Víctor Frank en El Hombre en busca de sentido. Ustedes hablaban del objetivo y Víctor Frank, que vivió en un campo de concentración, que empezó a estudiar cómo sobrevivían ahí, se dio cuenta que cuando tienes un sentido de vida, cuando tienes un objetivo, vas a vivir mejor, porque tienes una meta y un objetivo. De hecho, él genera lo que se llama la logoterapia. Y cuando la gente que está deprimida o que está en ciertos niveles en búsqueda del bienestar, los logoterapeutas te van dando metas, ven encontrando metas para lograrlas. Hablabas del helado. Hay un cuento, cuando Mari Carmen y Lupita hablan de, yo decido, porque ahí está un poco la felicidad, yo decido mi actitud ante lo demás. Hay un hombre, ahorita que se es del helado, yo me lo como y sabe delicioso, un hombre que diariamente va a comprar el periódico a un puesto. Y un día le acompaña a un amigo y le dice, a ver, vamos, acompáñame. Van y entonces compra su periódico y el hombre del puesto le avienta el periódico, le dice, ahí está su periódico, le paga, le devuelve el cambio, todo enojado. Y al día siguiente lo mismo. Entonces, el amigo le dice, oye, ¿cómo vienes a comprar el periódico aquí? Te ofende, te avienta el cambio, te avienta el periódico y sigues viniendo. Dice, lo que sucede es que él no va a decidir dónde quiero yo comprar el periódico. Yo quiero comprarlo ahí y él no va a decidir si lo quiero comprar aquí o no. Punto. Yo lo estoy decidiendo. Finalmente, este es uno de muchos cuentos en la filosofía tibetana y en todo el budismo. Hay grandes cuentos. Cuando hablaba Lupita o cuando hablaba Maricalmen de que estamos buscando la felicidad, estamos en ella. Nasruddin, que es un, hace cuenta el pepito de los cuentos, de todos los cuentos tibetanos y orientales. Nasruddin va en su asno rápidamente buscando y dicen, ¿qué busca Nasruddin? No sé. Bueno, es que estoy buscando mi asno. Y él va encima del asno. O como el pez que se encuentra otro le dice, oye, estoy buscando el océano, pero estás en él. No, es que solo veo agua, solo estoy en agua. Es que este es el océano. No es cierto. Me voy a ir a buscar el océano. Es decir, la felicidad está ahí y a veces no te das cuenta. Estás montado en cuentos que van a encontrar. Hay un padre, el padre jesuita, Anthony de Melo, que tiene un libro que se llama El canto del pájaro y autoliberación interior. Todos ellos, diría yo, hablan de la felicidad, del sentido de la vida, pero lo más difícil, diría yo, es practicarlo. fundimos con la alegría y con el placer, porque eso es más fácil. Y tenías razón, Lupita, cuando está uno con una gran alegría, cuidado con la toma de decisiones también ahí, porque esa alegría te puede hacer comprometerte y comprometer cosas que una vez que pase este júbilo, no vas a poder cumplir. Entonces, Anthony de Melo, este padre jesuita, tiene algo que se llama la autoliberación interior, que son ejercicios. Sí, hoy te comentaba que lo difícil es practicar. Por ejemplo, los budistas recomiendan mucho el, que a ti y a mí nos costaría mucho trabajo, el famoso noble silencio. Entre los ejercicios que te recomiendan es, a ver, trata de tener unos minutos en silencio y contigo. Qué difícil. Lo difícil, te decía, es llevar a la práctica. ¿Qué se recomienda? Hay, hay grandes frases que me encantan. Dice, recibe con gratitud y da con alegría. Cuando hablaban también de estar siempre sonriendo, no siempre se puede, pero cómo ayuda esto de la famosa risoterapia, te ayuda a un estado de bienestar y de estar contento, diría yo, que decíamos, no es la felicidad, pero cómo ayuda. Hay muchos ejercicios que dicen, el da, el da te ayuda, te va a ayudar a esta paz interior, a esta felicidad temporal, si tú gustas, el noble silencio. Había, había un ejercicio, o hay un ejercicio que se dice, trata de no juzgar a los demás. Claro, hay, hay lugares donde dices, sí, joder, es que dan para mucho, ¿no? Este, por más que no quiera juzgar, ahí están. Pero bueno, todo este panorama que nos dan, eh, los estudiosos del bienestar. Y mira, me da mucho gusto, porque actualmente, les comentaba, en las empresas ya hay, buscan medir la felicidad. Si buscan en internet, hay plantillas para medir la felicidad de las organizaciones, porque hay una preocupación, porque los empleados, los colaboradores, y la propia organización, esté en un estado de bienestar. Los marxistas dirán, bueno, finalmente, es tratar, sigue siendo explotación del obrero, y, y se busca el valor de, no sé, de recambio, de uso, y la plusvalía, quizás, pero, no es lo mismo estar explotado, como, como negro, como esclavo, a estar explotado en un ambiente laboral, donde se busca, esta alegría. Recuerdo al, al japonés, al, al dueño de Yakult, Carlos, ahí se fue el nombre, que buscaba precisamente, se preocupaba mucho por su, por su personal, salía, y los acompañaba a su casa, para ver cómo vivían. Carlos Kazuga, se llama, que sufrió, hace algunos años, un accidente, no se, sabe más de él, entiendo que, que quedó mal, pero un hombre muy preocupado, por la gente, una filosofía japonesa, y esto de, esta, esta búsqueda, también ya se da en las organizaciones, y hay, hay, hay cuestionarios. eh, finalmente, podría leerles aquí, varios, varios cuentos, pero, yo simplemente quiero recomendarles, el texto de Mathew Ricard, el texto, y los textos de, de, de Bucay, Bucay tiene un libro que se llama, El camino de la felicidad, que es muy interesante, y, y hay una parte al final, donde él habla, incluso de esta parte, que seguramente, nosotros conocemos, que es el aprendizaje, cada vez que estás aprendiendo, llegas a un nivel, y es como una puerta superior, donde te asomas, y encuentras que vas a aprender algo nuevo, y es un nivel tras otro, tras otro, tras otro, y cuando descubres algo, también te genera felicidad, quienes nos dedicamos a la literatura, o a cualquier arte creativo, o a cualquier oficio, hay momentos en que sientes una energía, y una plenitud, cuando estás realizando algo, cuando haces una pintura, cuando escribes un cuento, o cuando arribas a un automóvil, dices, guau, lo logré, que fluye, y que te da bienestar. Muy bien, este, Carmen, Mari Carmen, Delfín, platícanos. Como dice Enrique, sí, pero también, para llegar a todo eso, se necesita compromiso, que es parte fundamental, comprometerte, autocomprometerte, decir, voy a hacer esto, porque cuando no, lo logran, muy simple, ejemplo, muy simple, que todo nos pasa, el bajar de peso, el hacer ejercicio, uno dice, ahora sí, lo voy a hacer, y pasa una semana, un mes, de que pensaste, y no te comprometiste, tal vez lo intentaste, y dejaste por ahí, pues tus metas, y cuando te das cuenta, de que no lo hiciste, pasas a un estado triste, y de depresión, o sea, el no estar comprometido, con esos objetivos, es lo que, también, pones en riesgo, tu felicidad, y bueno, ahora que está tan de moda, los neuropsicólogos, un estadounidense, Martín Seligman, que es psicólogo, educador, y escritor, dice que la carga, que la felicidad, y la depresión, es genético, 50% lo traes ya, como carga genética, de la personalidad, que heredas, el 10% son, depende de las circunstancias, que nos rodean, y el 40% se desencadena, por las actividades, que realizamos diariamente, o sea, que son esos tres puntos, los que definen, la felicidad, y bueno, pues si genéticamente, ya vienes, para ser una persona, o sea, el pita, ese don que le dieron, para heredas, el estado de ánimo, tu personalidad, es alegre, feliz, bueno, también, hay que complementarlo, con el otro 10%, que es el medio, y lo que, como volvemos a lo mismo, las actividades, que desempeñan, que te satisfacen, que te hacen, ser feliz, a mí me, hace feliz, aunque termino cansada, y toda, este, olorosa, a cocina, me encanta cocinar, me encanta hacer el aseo, me encanta, este, platicar con Alberto, aunque se me vaya el tiempo, soy feliz, sí, soy feliz, este, con los amigos, cuando tenemos las reuniones, todo eso es parte, no, también una de las partes, que te hace feliz, es la actividad física, la meditación, pero también, otra parte importante, dice el psicólogo, que es la convivencia, las reuniones con los amigos, el darse la mano, y el abrazo, te genera dopamina, bastante, por eso es que, extrañamos, después del encierro, todas estas, reuniones físicas, que es parte de, la felicidad, exactamente, si, hoy tenemos, dopamina virtual, sí, sí, este, Tolstoy, decía, que la felicidad, es una alegría, y la infelicidad, una historia, y esto lo comentaba, porque dice que, que es muy difícil, para los escritores, escribir sobre la felicidad, o sea, que es mucho más, más fácil, escribir sobre la tragedia, escribir sobre todas las cosas malas, que te pasan, en el mundo, eso es de interés a la gente, eso nos interesa, ¿no? Como el chisme, ¿no? Como, ay, ¿qué le pasó? ¿no? Este, esa, esa parte, este, es la, pues, hasta como cierto morbo, este, en las historias, en las novelas, en los cuentos, en los relatos, este, eso es lo que más nos llama la atención, cuando hablas de una persona, que le va muy bien, que está muy contenta, no es tema, ¿no? O sea, este, o es muy difícil, desarrollarlo, ¿no? Decía, eh, Silvia Platt, tengo la elección de ser constantemente feliz y activa, o introspectivamente infeliz, o puedo volverme loca de rebotando entre ambas, quizás ese movimiento incesante y violento, de ahí ejerza, este, la, la suficiente motivación para la creatividad, ¿no? O sea, este, uno no siempre puede estar feliz, obviamente, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Pero, este, entre la infelicidad, o la insatisfacción, o la tragedia, bueno, a lo mejor no la tragedia, este, así fuerte, ¿no? O puede ser, ¿no? Pero, pero entre, este, ese malestar que te provocan determinadas cosas, y las, y los momentos de felicidad, ese, ese ir, ese discurrir entre ambos mundos en tu mente, y en tu entorno, es lo que va generando también, pues, esa riqueza creativa, ¿no? del hombre, porque el hombre en sí es, es un ser creativo, Toda la, toda la vida estamos creando, ¿no? Incluso la palabra, cuando nosotros estamos hablando en este momento, surgen cosas que no estaban previstas, no las, incluso, ni siquiera las habíamos pensado, pero cuando salen bien, te sientes satisfecho de ellas, ¿no? Entonces, esa parte está temblando, ¿no? le pegué aquí a la pantalla, y entonces, se movió, pero, este, pues, esa es la parte de la felicidad, ¿no? Y como decía Mari Carmen Delfín, hace un rato, este, existen esos tres factores que son los que determinan el ser feliz, el factor genético, la asociación y consecución de objetos y deseos, que es lo que comentaba, y los factores socioambientales que también ya lo, lo mencionó Mari Carmen, ¿no? O sea, la convivencia con los amigos, con la familia, con los hijos, con la esposa, con, este, con nuestros seres queridos, este, esas, todo eso, eso va haciendo que seamos bastante felices por momentos, ¿no? O que nos sintamos, este, en ese equilibrio, ¿no? Este, hay como tú decías muy bien, Enrique, no hay gente que todo el tiempo está, de mal humor, ¿no? Como el señor del periódico, ¿no? Este, y así encontramos gente, ¿no? O sea, con la que es muchas veces incluso difícil el diálogo, ¿no? Por esa parte, o gente muy hermética, ¿no? Gente que está muy dentro de sí, y que difícilmente externa la felicidad como tal, ¿no? Este, por ahí había un cuento que leí ayer que, de un padre que, que era muy estricto con su hijo y una serie de cosas, ¿no? Pero, este, pero el señor era feliz nada más que a su manera, o sea, entonces, yo lo vería como, como una cuestión autoritaria hacia, de padre a hijo, con relación a lo del día del padre, ¿no? Pero, pero así es, ¿no? O sea, hay gente que, que externa la felicidad de diferentes formas, ¿no? Adelante, este, Enrique. mira, lo que, lo que estás comentando ciertamente, aunque tenemos un 50% genético y un 10% de estímulos externos, el otro tanto hay que descubrirlo y potenciarlo, es decir, ese 50% tratar, si es negativo, tratar de minimizarlo y de potenciar el resto. Lo difícil también es cierto, el medio, en un sistema competitivo, donde, donde te buscan, que seas poderoso, de riqueza, etcétera, ese tipo de estímulos a veces te limitan o te, te llevan a, a esta parte hedónica o placentera o de búsqueda de poder y demás a toda cosa y te distraen un poco de, de buscar la felicidad o confundir la felicidad con el, con esos logros, con esta felicidad temporal que llama y creer que eso es, que eso es la felicidad incluso a, a costa de los demás. Entonces, es, es descubrirte y, y como bien señalaron hace un momento, la otra es como yo lo decido, eh, hay, hay un cuento muy interesante de un, un hombre, un hombre sabio, que es de los más sabios, un día, un poderoso le llama, le dice, quiero conocerlo y quiero que esté aquí para que me enseñe, pero este hombre sabio llega con otro que lo acompaña siempre, un hombre grosero, enojón, vicioso, etcétera, y pasa el tiempo, le dice, oye, a ver, no, no entiendo, pero es un hombre sabio, un hombre que tiene paz interior, un hombre sereno, un hombre erudito, y traes aquí a un vicioso siempre, dice, lo que pasa es que él es mi maestro, ¿cómo que es tu maestro? ¿Sí? Él va educando mi paciencia, mi tolerancia, y todas las virtudes que debo conservar, si yo, si yo digo que me estoy formando en la sabiduría y en la paz interior, pues necesito a alguien que me esté molestando para ver si ya lo logré, y eso nos sucede frecuentemente, una ocasión, y lo digo de manera personal, cuando yo trato de practicarlo, yo sé que es muy difícil, con un jefe, tal vez no tenía razón, y estaba enojado, y le di la razón, y dije, ok, tiene, y la secretaria me dijo, oiga, ¿por qué se portó así? Le digo, mira, prefiero perder una discusión, que perder mi tranquilidad, entonces, en ocasiones queremos salirnos con la nuestra, y dices, bueno, vale la pena, no, prefiero estar, estar más tranquilo, entonces, veamos a los demás cuando te enojan, cuando te hacen, buscan enojarte, o buscan ofenderte, tómalo como, es difícil, tómalo como tus maestros, a ver, estoy educando mi tolerancia, mi paciencia, no me va a sacar de mi estado de alegría, que es el que quiero, entonces, uno decide, cómo afrontar, la realidad, claro, en ocasiones, como dicen, este, si la realidad no se adapta a lo que yo quiero, peor para la realidad, pero peor para mí, porque en ocasiones no entiendo, y la quiero cambiar, es una práctica, y lo dijiste muy bien, Mari Carmen, es un compromiso, es un día, 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 y sí coincido, tratemos de hacerlo, con alegría, con sonrisa, porque señalan algunos estudiosos, también de la, neurociencia, que este, que si te ves al espejo, y sonríes, ya de ahí, cambia un poquito, brota esa dopamina, serotonina, y demás, y si andas sonriendo, no quiere decir, que tengas que estar siempre sonriendo, la tristeza, y el dolor, te van a acompañar, es parte de esta felicidad, este, es buscar, Maslow, el psicólogo, habla, de los niveles, de bienestar, y llega, al grado máximo, que es la autorrealización, que tiene que ver también, con la plenitud, en eso coinciden muchísimos, coinciden, en esa autorrealización, y coinciden mucho, en el dar, en el de ayudar, ahorita que hablamos de la amistad, cada vez que nos reunimos aquí, yo me pongo muy contento, y salgo, wow, estuve con mis amigos, ¿no? O con ustedes, veo que van con los amigos, dime, si no sales, potencialmente, maravillado, dices, wow, estuve, esta energía, ahí está, por eso, el ejemplo que ponía de África, es porque hay estos lazos comunicantes, esta ayuda comunitaria, y este afecto, que te ayuda a ser alegre, y que te dota de grandes momentos de plenitud, y sin duda, un camino a la felicidad. Así es, fíjate que, me quedé pensando en esta parte, de los libros, ¿no? De, que hay poca literatura, sobre la felicidad, hay ensayos, hay, este, pero, pero libros en sí, este, leí yo un libro el año pasado, muy bueno, que se llama Alegría, este, pero, pero hay pocos, poca literatura sobre esto, y la, y la que hay, este, normalmente es, en libros de autoayuda, o sea, hay mucha gente, si hay muchos libros de autoayuda, que hablan sobre la felicidad, esto quiere, y mucha gente los compra, ¿no? Esto quiere decir que hay mucha gente, que como ustedes decían, ¿no? Este, a lo mejor viven en la felicidad, y no se dan cuenta, ¿no? Y la siguen buscando, ¿no? O sea, están en ella, y no se, no, no, no se percatan, que, que están inmersos en, en esa felicidad, pero entonces, nuevamente volvemos a esto, ¿no? A que, es un estado personal, ¿no? Es un estado personal, la felicidad, porque lo que para mí puede ser feliz, a otros puede no significar lo mismo, ¿no? Y lo que para otros puede ser momentos de felicidad, este, uno de mis hijos vino a comer hace unos días, y estaba viendo su celular, y entonces encontró que en una población cercana, este, un señor, encontró, después de hacer, este, unas tortillas, ahí, que vendía, este, como, 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 este, antojitos, este, al terminar su labor, encontró que el comal plano, este, se había parecido la Virgen de Guadalupe, entonces, a mi hijo le dio mucha risa, no estaba, pero atacado de risa, entonces, este, decía, este, mira, pero mira, como, ¿a poco se parece? No, no se parece, pero, y entonces el señor volteó su, este, herramienta de trabajo, y, y, este, y abrió la puerta de su casa, entonces, este, se empezó, empezó a decirle a la gente que pasaba, que, que ahí estaba en el comal, estaba la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, empezó a llegar la gente, y empezó a, a ponerle veladoras, y a llevarle flores, y, y entonces, este, pues, a mí se me, se me hace, o, o lo imaginé, como un acto de fe, del señor, ¿no? De creer que, que en su comal se apareció la Virgen, ¿no? Pero, pero mi hijo, le daba mucha risa, ¿no? O sea, entonces yo no me, no me, este, me explicaba, este, por qué le daba tanta risa, y, y más leía, y más, este, y más, pues, hasta media sarcástica, ¿no? Esa, esa risa. ¿Por qué? Porque, no, lo veía como, como producto de la imaginación, del señor, y que genera una imaginación colectiva, y este, y ese acto de fe se vuelve un acto colectivo de fe, y se vuelve un momento de felicidad, ¿no? Pero este, pero para él, también era felicidad, pero desde otro, desde otro ángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo es de que son diferentes formas, ¿no? Diferentes aspectos, esto, Adelante, Maricarmen. Sí, tienes razón, decíamos, ¿no? Que la, la felicidad es relativa, lo que comentas, pero ¿cómo es posible que haga esto, el otro? Y yo no estoy de acuerdo, y siempre decíamos, pero si así es feliz, es su forma de ver la vida, de forma de, de, de sentir la, la felicidad es relativa, para lo que unos nos hace felices, a otros les parece extraño, y, y lógico, hacia nosotros, pero, ese, es la relatividad de la felicidad, y, este, si quieres continuar, Enrique, me estoy ahogando. Sí, qué bueno que veas esto de que es relativo, porque, que precisamente, ahí, llegamos a un punto esencial, entonces, la felicidad está en ti, es decir, está relativa, porque entonces, le estoy dando, esas, ese carácter de felicidad, a las cosas, al objeto, a las personas, porque nace de mí, yo soy el que le doy, ese, ese sentido, y como dices, es tan relativo, voy a llegar al extremo, Anthony de Melo, en uno de sus libros señala, hablando, dando alguna clase, dice, habla de un asesino, y habla de un secuestrador, y se trato de entenderlos, no quiere decir que esté de acuerdo, pero me pongo en su lugar, porque a lo mejor, y mira que extremo, eso puede ser la felicidad para ellos, este torturar, entonces, por eso lo puedo perdonar, porque tengo que ponerme en su lugar, pero, ¿cómo es posible? Es un asesino, cuesta trabajo, pero es, es, es la visión, entender al otro, a mí en particular, hay gente que le causa mucho placer, este, torturar a los demás, ¿no? Y este, no, no es algo, ahí viene ya algo, que es la moral del bien, o el mal, pero, pero bueno, hablabas de esto, de, que en la narrativa, que en la narrativa, hay poca, dice, la, las historias de felicidad, no son historias, no hay historias que contar, sin embargo, yo pues admiro a los poetas, en la poesía, sí encontramos poemas a la felicidad, y poemas de la alegría, les voy a recomendar, aquí tengo un librito, y les voy a leer un texto, se llama, Las Flores de la Dicha, Antología de Poesía Alegre, es una selección de, de Raquel Olvera, este, Antología de Poesía Alegre, permítame, él es un, dentro de todos los autores, viene Vicente Cuidobro, con Altasol, lo voy a leer, un franquillo, el canto quinto, y el cierre, el canto quinto, festejamos el amanecer con las ventanas, festejamos el amanecer con los sombreros, se vuela el terror del cielo, los cerros se lanzan pájaros a la cara, bajo la bóveda que cuela la luz desde tantos siglos, amor y paciencia de la columna central, nos cortamos las manos y reímos, nos lavamos los ojos y jugamos, el horizonte, es un rinoceronte, el mar un azar, el cielo un pañuelo, la llaga una plaga, un horizonte jugando a todo mar, se sonaba con el cielo, después de las siete plagas de Egipto, el rinoceronte, navega sobre el azar, como el cometa en su pañuelo, lleno de plagas, ríe, ríe, antes que venga la fatiga, en su carro nebuloso de días, y los años y los siglos, se amontonen en el vacío, y todo sea oscuro, en ojo del cielo, aquí vienen muchos autores que hablan, de poesía alegre, María Rivera, Nicanor Parra, este, Maldonio Cinta, Enrique Tadocchoa, Enrique González Rojo, un libro estupendo, editado por Planeta, las flores de la dicha, antología de poesía alegre, entonces, seguramente en la poesía, si encontramos estos cantos, al, a la alegría, y a, y a la felicidad, y como bien dice Beto, no tanto, en la narrativa, parecería que no tanto, están más, en los libros de la autoayuda, que a veces son diseñados, pero yo creo, que ahí vienen muy, muy buenas historias. Así es, fíjate que aquí encontré, una poesía de Manuel Acuña, La Felicidad, y pues habla para, Miguel, tú, tiene temas, bueno, es una poesía sencilla, sencilla, en cuanto a lo, al contexto, al contenido, dice un cielo, azul de estrellas, brillando en la inmensidad, un pájaro enamorado, cantando en el florestal, por ambiente, los aromas del jazmín, y del azar, junto a nosotros, el agua brotando, del manantial, nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más, tú levantándote al cielo, y yo siguiendo allá, y ese es el amor, de mi vida, es la felicidad, sí, o sea, no es gran filosofía, no es, es tan rebuscado, son cosas que uno tiene a la mano, son cosas simples, pero que te dan, que te dan felicidad, y bueno, decíamos, acá también encontré, que hay un país, que está catalogado, como el país más feliz del mundo, que es Bután, al sur de Asia, y que ahí, el, se mide la felicidad, se mide felicidad nacional bruta, sobre el producto nacional bruto, o sea, ahí, es un país, que pues tiene sus limitaciones, pero, es, ellos han considerado, la felicidad, como primer factor, para, para el bienestar, y bueno, pues es, la ONU, lo consideró, como el país anfitrión, cuando, cuando, decidió, que el, un día del año, el 20 de marzo, fue el día mundial, de la felicidad. Este, algo para, para finalizar, este, Enrique. Hay, rápidamente, vean los documentales, sobre Bután, y van a ver como, de pronto, ellos se abren, al hiperconsumo, al mercado, estaban un poco cerrados, y eso llega a transformar, el sentido de la felicidad, ellos, se están, contagiando, de este, diría yo, bienestar temporal, y engañoso, porque comienza, con internet a ver, a modificar, el modelo de mujeres, el modelo de, de consumo, y eso les está afectando, ve, hay dos documentales, ahí, en internet, vale la pena, y bueno, finalmente, para cerrar, este, ya hablamos de la felicidad, que difícil de buscarla, simplemente, sonrían, y yo sí creo, en el dar, y en la amistad, hay una gran dosis, de felicidad, que tengan un domingo, feliz, que se supone que hoy, es el domingo, día, más feliz del año. Muy bien, Mari Carmen, para terminar. Muy bien, pues, estamos hablando, de la felicidad, y pues lo importante, es serlo, y como dice Enrique, estamos inmersos, en ella, nada más, que, pues hay que darse cuenta, de lo que tenemos, a nuestro lado, y tomar las cosas, positivamente, hacer un lado, lo negativo, y bueno, pensar que nada más, se vive una vez, y que hay que aprovecharla, porque no sabe uno, si mañana, podamos estar aquí, y en qué condiciones, y bueno, pues, tratar de ser feliz, no tratar, sino fijarse la meta, ser feliz, ahora y siempre, feliz domingo. Muy bien, bueno, pues, que pasen un feliz día, este domingo, y todos los que resten del año, sean felices amigos, y nos vemos, en la próxima, muchas gracias.